¿Cuál le da lo que estamos viendo en Ucrania? Pues la verdad es que una impresión demoledora. Demoledora por muchas razones. En primer lugar, la frustración y la decepción con la gran Europa. Desgraciadamente Europa no ha tenido las herramientas necesarias como estructura política o administrativa para poder vencer y resistir ante lo que es una invasión en toda regla en una guerra de disímiles, en una guerra de diferentes, donde Rusia está aplastando Ucrania, teniendo en cuenta las desigualdades y las diferencias que tienen en el potencial. En segundo lugar, la manifestación de que el mal existe. Lo digo ante esa izquierda buenista, jovesiana, que decía que el mal no existe, que el pacifismo es una especie de pandereta de la cultureta de los años 80. Evidentemente el mal existe. Lo digo por recordar a Pedro Sánchez cuando decía que no tenía que haber un ministerio de defensa porque lo único que les interesa es defender sus ministerios. Esa es la realidad de la izquierda española. Lo que intentan es todo lo contrario. O esa cultureta que considera que la paz solamente se salva mediante un grito en la calle. La paz se salva diariamente, codo a codo, norma a norma, ley a ley, tratado a tratado y construyendo una Europa fuerte. Y sobre todo no dejando solos. Ayer escuchaba unas frases dolientes, porque me dolieron mucho, de alguien que ha sido vicepresidente del gobierno de este país, que es Pablo Iglesias, diciendo esto hay que ver esto del heroísmo, no es una cosa muy buena. Pues si tenemos que esperar a que tú seas héroe, ¿tú no resistirías en tu país si están invadiendo tu país? ¿Qué harías? ¿Qué haría Unidas Podemos? Vosotros es que ni representas a izquierda de principios del siglo XX que luchaba por la libertad de los pueblos. Vergüenza daría, por ejemplo, Orwell, veros a vosotros ahora. Cuando Orwell sí que luchaba por los pueblos y luchaba en Cataluña y escribía, por cierto,